Muchas gracias a todos ustedes, queridos compatriotas de Piura, Castilla, El Indio. He visto los letreros, es normal en las actividades porque la gente demanda cosas. Pero algo que yo me estaba poniendo a pensar es que este... Sí, ya lo vi, bájalo por favor, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi. Lo que quería decirles es que me pongo a pensar, este asentamiento humano, el Indio, tiene más de 50 años, 51 años. Sí, pero lo que yo me pongo a pensar es cómo 51 años y no tienen pistas y veredas, ¿no? Entonces, no tienen sistema de agua y desagüe. Entonces, claro, cuando llega un gobierno, entonces trata de solucionar todos los problemas. Pero no pueden solucionarlos todos y tienen que priorizar porque hay gobiernos que no hicieron su trabajo. Porque si cada uno de los gobiernos, en vez de hacer politiquería, hubiera hecho su trabajo, en vez de hacer demagogia, hubiera hecho su chamba, hoy día tendríamos pistas y veredas a 51 años de vida institucional. Entonces, el problema es que en el Perú tenemos una falta de eficiencia gubernamental, tanto a nivel del gobierno central como a nivel de gobiernos regionales y gobiernos locales. Y allí, como Estado, el Estado demuestra sus falencias, su ineficiencia. Y eso es lo que tenemos que corregir. Cuando les ponemos una obra de colegio, esta obra es cofinanciada con el gobierno regional. Y estamos dándole un avance importante a una comunidad que ha vivido 51 años de vida y hoy día tiene, donde antes probablemente había un basural, como me estaban contando, ahora tienen un colegio. Y estamos viendo el colegio con una infraestructura, en muchos casos, superior a las casas que están alrededor. Pero Piura es una región bollante. Es la segunda, después de Lima, es la tercera región más importante del Perú. Pero tiene desigualdad. Y por eso es difícil romper la pobreza. Hemos avanzado, ya no somos un país pobre, somos un país de renta media. Pero con enormes brechas de desigualdad, donde todavía hay gente que está en la extrema pobreza. Y tenemos nosotros hoy día estos logros. A esta comunidad trabajadora le estamos dando el proyecto de agua y desagües. Creo que son 18 millones de soles que están en ejecución su proyecto de agua y desagües. ¿Por qué no se los dieron hace 30 años? ¿Por qué no se los dieron? Porque de repente, en ese momento, para el gobierno de turno y para el Estado, ustedes no eran importantes. Porque de repente Piura no vivía del trabajo de ustedes. Vivía de la minería, vivía de la pesca, vivía de otros productos. Y por lo tanto, el Estado recíprocaba. Es decir, retribuía a los que le daban renta. Y a los que no le daban renta, simplemente los ignoraba. Y es por esto que tenemos hoy día esta historia. Una historia en la cual me están pidiendo pistas y veredas. Vamos a ver, señor alcalde, cómo avanzamos en este proyecto. Pero, sí, pero, gracias, gracias. La verdad que no tienen nada que agradecerme. No tienen absolutamente nada que agradecerme porque es mi obligación. Si cada uno, si cada uno en el Perú cumpliera su deber, si cada uno hiciera lo que tiene que hacer nada más, cambiaría el Perú. Porque sería la gran transformación si cada uno hace lo que tiene que hacer. Y yo más bien les agradezco a ustedes, porque si no hubiera sido por el voto de ustedes, yo no estaría aquí parado. Así que yo más bien le digo muchas gracias por permitirme estar aquí. Y la próxima que venga por acá, voy a venir con Nadine, también que les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Entonces, para reparar, para reparar y saldar en parte la deuda histórica que el Estado peruano, no solamente los gobiernos que transitan cada cinco años, sino el Estado peruano, le tiene a las regiones del Perú, y en este caso a Piura, es que hemos hecho un Consejo de Ministros Descentralizados, lo hicimos en Ayabaca, me parece, en el 2013, y allí comprometimos tres mil setecientos, prácticamente tres mil ochocientos millones de soles para Piura, en diversos sectores. Plata del gobierno central a Piura, además del esfuerzo que pone el gobierno regional y sus alcaldes, el gobierno central le pone tres mil ochocientos millones de soles para resolver problemas básicos. Los hospitales. Piura tiene prácticamente un millón y medio de habitantes y tiene un déficit hospitalario. Entonces estamos construyendo hospitales como en Suyana y estamos presupuestando los expedientes técnicos y ojalá este año le demos la viabilidad, si avanzamos rápido, gobierno regional y gobierno central, para que podamos ponerles hospitales en Huancabamba, Ayabaca, Los Algarrobos, Huarmaca, Taita, porque queremos que en cada región haya un hospital, porque se lo merecen, porque hace tiempo se lo merecían y no se lo dieron, porque muchas veces las voces de los que están al fondo no se escuchan, no llegan a Lima. Y muchos gobiernos no les gusta salir de Lima, les gusta estar en su oficina con aire acondicionado. Entonces no escuchan la voz de los de adentro, no escuchan que están pidiendo un hospital, no escuchan que están pidiendo ambulancias, no escuchan que están pidiendo qué hacemos con la laguna de oxidación, no saben que este era un basural. Nosotros no solamente viajamos, no interesa qué día, porque todos los días tienen 24 horas, quisiera que tuviera más horas, pero no hay, no se puede. Así que todos los días para nosotros, indistintamente les podemos caer en una provincia, en una región. Y vamos a seguir trabajando estas obras. Por ejemplo, me dicen ambulancias, hemos entregado ya aproximadamente 10 ambulancias, hay un lote más de ambulancias para Piura, y vamos a seguir trabajando en esto. Estamos avanzando en la longitudinal de la sierra. Estamos avanzando en conectar las provincias altas de Piura, Ayabaca, Huancavamba, Morropón. ¿Cuándo han tenido carretera? ¿Cuándo tenían pista? Bueno, ahora se la estamos construyendo, porque son las provincias más pobres de Piura. Pero no solamente tenemos que construir allí, no solamente construir en el Bajo Piura. También tenemos que avanzar en lo que es ese viejo sueño piurano de su refinería. ¿Cuántas veces los mecieron? ¿Cuántas veces les dijeron que ya se hará? Bueno, estamos comprometiendo la plata. Nosotros los escuchamos y lo hacemos. Lo que se puede hacer también, porque no es que sobre plata. A nadie le sobra plata, ni a su presidente regional, ni a su alcalde, ni a su presidente. Tenemos que priorizar las necesidades básicas. Estamos haciendo la modernización de su aeropuerto. El aeropuerto, el puerto también de Paita, el aeropuerto de Talara, lo hemos modernizado. Tenemos que seguir trabajando para concesionar las redes de conexión de gas doméstico. Hoy día en Piura ya tenemos 80 mil beneficiarios del FICE. Y vamos a seguir extendiéndolo, porque necesitamos llegar con gas barato a la población más pobre del país. Necesitamos masificar el gas y Piura tiene gas. Antes de este gobierno, los adultos mayores de 65 años no tenían nada. Hoy día hemos creado Pensión 65 para los adultos mayores de 65 años, porque los respetamos, los valoramos y los queremos. Antes de este gobierno, los jóvenes de escasos recursos, pero con capacidad y ganas de estudiar, simplemente se quedaban de ambulantes y mototaxistas. Hoy día tienen la oportunidad a través de beca 18, de beca Presidente de la República, de estudiar y forjarse una carrera, porque la educación es la mejor arma, el mejor instrumento para romper con la pobreza. Por eso vengo a este colegio, probablemente pequeño para otros colegios, pero es importante para esta comunidad, para el indio. Es importante este colegio. Por eso vengo aquí un día sábado, mientras que otros están descansando, acá estamos trabajando. Porque así tiene que ser. También, antes de este gobierno no había el programa de alimentación, desayuno, almuerzo en los colegios públicos. Hoy día tienen Jalí Warma. Solamente en Piura hay más de 220 mil niños de escuelas primarias públicas que tienen su alimentación diaria. Solamente en Piura. Pero a nivel nacional hemos superado las 3 millones de raciones diarias que Jalí Warma tiene que dar a nivel nacional. Es decir, estamos avanzando en la política de inclusión social. Cuando entramos en política nos decían si somos de izquierda o de derecha. Yo les decía somos de abajo. No voy a entrar a esas discusiones. Somos de abajo. Y lo que estamos haciendo es para la gente que está abajo. Es para la gente más vulnerable. Para ello estamos trabajando. Es por esto que esta escuela se la ponemos junto con el gobierno regional, se la adecuamos y vamos a seguir avanzando. Ya es tarea de su director y la planta docente que se pongan a darle calidad. No solamente que no se lleven nada, sino más bien que dejen acá calidad. Que dejen un buen recuerdo para los jóvenes, para los niños que se formen en esta escuela. La gran transformación no es un tema solamente ideológico. La gran transformación es transformarnos nosotros. Es comprender que si no invertimos en educación el Perú no va a salir adelante. El mundo vive un problema ahora en su economía. Hay una desaceleración mundial. Y el Perú lo siente también. Porque los precios de los minerales, las exportaciones tradicionales han bajado en el año 2014. Esperemos que este año se recupere. Pero pensar que el Perú puede avanzar 50 años más vendiendo minerales, vendiendo recursos naturales, es una utopía o es simplemente una fantasía. Es como pensar que esta comunidad puede vivir 51 años más sin pistas y veredas, sin soluciones de agua y desagüe, sin seguridad, sin alumbrado, sin internet. Eso es una fantasía. No puede ser realidad. Es una injusticia. El Perú también no puede vivir de la misma manera rentista, extractiva, en que se ha construido y se ha mal construido. Los procesos de regionalización tienen que fortalecerse. Los procesos de regionalización están mal estructurados. Porque sobre los departamentos tradicionales, la repartición política administrativa del Perú se crearon gobiernos regionales, pero no se crearon regiones. Por eso es que tenemos que trabajar juntos, gobierno regional, gobierno central, en fortalecer el proceso de regionalización, en fortalecer las capacidades de gestión en las regiones. ¿Cuántos proyectos hay? Pregunten, ¿cuántos proyectos hay hoy día si hay un banco de proyectos para hacer hospitales, para hacer infraestructura en las regiones? Tenemos que trabajar juntos, porque yo no puedo entregar un sol si no hay un proyecto y una factibilidad y una viabilidad. Nadie, salvo que sea un apostador o un ludópata, pone las platas ciegas y menos la plata de todos los peruanos y de todas las peruanas. Por eso yo demando proyectos, así como su alcalde tiene su expediente para vistas y veredas, que tengan los expedientes bien hechos. Porque también por hacer un expediente y quedar bien con la gente y público, entregan al presidente de la república expedientes que están sobrevalorados o subvaluados y al final puede haber hasta responsabilidad penal. ¿Cuántas obras? Ustedes han visto que se han quedado a media caña, a medio camino, porque no lo habían hecho bien. entonces meten la plata y al final se queda trunco para la memoria de la ineficiencia, para la memoria de la corrupción. Eso tenemos que cambiar. La gran transformación involucra también ser profesionales y ser responsables de lo que hacemos como autoridades para trabajar juntos, para que yo como Estado, como gobierno central, provea fondos, haga, raspe la olla para darle para un puente, para una carretera, para un proyecto de agua y desagüe, tengo que verlo. Y allá lo miramos y lo comparamos con otros proyectos y decimos ¿por qué este cuesta tanto? ¿Por qué están en los materiales, en el cemento, en el fierro? ¿Vale tanto en tal región comparado con otra región? Todo eso tenemos que chequear. Por eso no es fácil porque queremos actuar luchando contra la corrupción. Hemos entrado el año pasado a gobiernos regionales. Hemos destapado una serie de procesos poco transparentes y dudosos en gobiernos regionales y han visto cómo han caído alcaldes y presidentes regionales simplemente por no ser transparentes. Por eso yo tengo mucha confianza en Piura, en sus autoridades, en Lectas hoy día porque veo transparencia, porque hay una buena voluntad de trabajar juntos. Podemos ir juntos, Reinaldo. Podemos trabajar juntos para desarrollar Piura. Para recuperar la confianza de nuestros hijos, de nuestras hijas que dicen papá, mamá, basta de ser pobres, queremos tener algo. Miramos cuando vamos a Lima, miramos cuando vamos a Piura, a Trujillo, toda la modernidad, ¿por qué no la tenemos acá? Exigimos también justicia. Parte de la justicia es darle a cada quien lo que le corresponda y esa justicia tenemos que trabajar juntos para que nuestros hijos no pasen la que hemos pasado. Esto fue un asentamiento humano. Hace 51 años probablemente llegaron con esteras y la primera batalla que dieron fue contra la policía que los querían desalojar. Probablemente así llegaron nuestros abuelos. Hoy día nadie toca a esta comunidad. Hoy día más bien el mensaje es vamos a fortalecer esta comunidad. Se la han ganado. Vamos a trabajar juntos. Es por esto es por esto que a nosotros el ruido político lo aceptamos como democracia pero no dejamos que nos distraiga en lo que es lo que el Perú necesita. El Perú no necesita ruido político. El Perú necesita obras concretas. Y hemos logrado viajando por el interior del país escuchar más allá de las perturbaciones del ruido escuchar la voz de la gente escuchar la voz del pueblo que muchas veces no es la voz de los políticos que hacen ruido porque están reclamando agua y desagüe están reclamando carretera están reclamando una ambulancia un centro de salud una escuela están reclamando un puente están reclamando el agua y el desagüe están reclamando agua para los campos necesitamos resolver estos problemas esos son los verdaderos problemas que como gobierno tenemos que poner atención por eso estoy hoy día aquí en el indio y cualquier momento les caigo nuevamente quiero ver que las obras que estamos pagando todos los peruanos se construyan se culminen no solamente la primera piedra sino la segunda la tercera hasta la última piedra para que eso sirva a la gente sirva a nuestros hijos eso es lo que yo les digo a ustedes de todo corazón necesitamos transformarnos todos y para transformarnos todos tengan la confianza que este presidente este gobierno los va a acompañar no lo va a dejar ni en las buenas ni en las malas y que como dice la biblia los últimos serán los primeros a los que están al fondo de la cola los atendemos primero muchas gracias a todos ustedes que viva el indio que viva Castilla querida Piura querida el Perú muchas gracias